¡Uipa! Pues nada, gente, como estáis leyendo en el título, me he comprado la cámara de mis sueños. La cámara con la que llevo soñando desde que me metí de ahí lleno en el mundo del vídeo, en el mundo de hacer contenido. Pero ya no hablo de hacer contenido aquí en YouTube, de grabar un vlog, que lo puedes hacer con el móvil, sino de hacer vídeos cinemáticos, de hacer trabajos con gente externa, un poquito de cine, ¿no? Y ya sabéis que yo hasta la fecha he estado utilizando cámaras APS-C. Por aquí tengo la Sony A6500 que me ha estado acompañando durante cuatro añitos y los que le quedan a esta tremenda bestia grabando vídeos aquí en el canal, ya sea de mis viajes, de mis experiencias, de mis aventuras. Pero aparte, fuera del canal he estado haciendo cosas con gente, que bueno, este año 2023 ha sido un poco fracaso, ha sido una mierda. Espero que 2024 me vaya mejor, me vaya a tener que buscar un trabajo decente de otra cosa, porque esto del vídeo, si no tienes una buena cartera de clientes es bastante difícil. Pero como iba contando, estas camaritas que me ofrecían 4K a 24 frames, pero yo siempre he grabado a Full HD, porque en Full HD tiene los 120 fotogramas, ¿no? Para poder hacer cámaras lentas. Esto es fundamental, porque cuando estoy de viaje, estoy por ahí, vas a hacer algún plano, vas a hacer alguna cinemática. Está bien poderlo grabar a 120 para que sea más estable, poder luego, bueno, darle ese look así más smooth. Estas cámaras tienen 8 bits de color, 8 bits digamos que es como la paleta de colores primarios que la cámara tiene para interpretar, ¿no? Los colores, nada, es una cámara muy potente, yo la recomiendo mucho. Esta serie de Sony Alpha, todas las Alpha, desde la A6000, bueno, la A6000 no tanto, pero desde la A6100 hasta la A6700 son muy buenas cámaras. Ya tocaba renovar, tocaba renovar, al final he metido mucho dinero, 4000 euros, ni más ni menos. Esto no lo digo por presumir, ni lo digo por fardar, porque como siempre intento transmitir en este canal, todo esto es fruto del esfuerzo. Podéis suscribiros para que algún día YouTube me pague alguna de estas cámaras, pero lo dudo, dudo que eso pase. Pero bueno, no me he gastado este dinero, no me he gastado 4000 euros, me la he cogido de segunda mano. Me ha costado 2400 euros de segunda mano, me gusta comprar de segunda mano, o sea, te ahorras un dinero y puedes permitirte a lo mejor cosas que de otra forma, pues joder, pican, pican. Yo me he gastado este dinero y estoy pelado ahora mismo, o sea, no tengo ni un duro. Pero bueno, fuera de rollos ya, ¿qué cámara me he comprado? A ver, ¿qué cámara te has comprado? Me he cogido la Sony A7S III, no se me puede quitar esta sonrisa, porque llevo años queriendo esta cámara. Cuando trabajaba en la joyería en Barcelona, estuve a punto de grabar un anuncio, ¿vale? Un comercial para televisión de unas joyas y me acuerdo yo que alquilamos una A7S III. Ese anuncio, tío, nunca llegó a salir. Y yo grabé el anuncio con esa cámara, fue increíble. Cuando probé esta cámara, yo ya sabía de su existencia y del potencial que tiene, pero claro, mucho dinero. Y bueno, al final ha terminado entre mis manos. Voy a resumir un poco qué es lo que me va a ofrecer esta cámara versus esta. Porque estas son cámaras ya de unos 1000€. Estas de segunda mano rondan a lo mejor a los 700€. Pero, ¿qué me ofrece esta? Bueno, principalmente este es el salto que voy a dar yo al full frame. Al sensor de 35mm, que antiguamente eran carretes, ¿no? Era película. Sensor más grande, ese sensor APS-C, este sensor full frame. Bueno, voy a tener que gastarme más dinero en objetivos. Objetivos que yo ya tenía de APS-C, pero que no me valen porque me generan una viñeta, porque no ocupan todo el sensor. Excepto esta lente de aquí, el 10-18mm, que si lo pongo entre 12 y 14, bueno, como tiene este zoom, rellena, digamos, la viñeta y lo puedo seguir utilizando para bloguear. Y de verdad, que no sabéis la ilusión que me hace utilizar mi objetivo de batalla. Porque este es el objetivo con el que yo siempre me he autograbado. Siempre le he hablado a la cámara sujetando esta lente. Ese es el objetivo que siempre me he llevado por ahí de viaje de batalla, ¿no? Pues me hace mucha ilusión poder reutilizarlo en esta cámara nueva. Y encima es muy ligero, o sea, que me irá perfecto. Pero bueno, lo que voy diciendo, cámara full frame. Intentaré el año que viene pillarme alguna lente. Ya me he tenido que deshacer de algún que otro objetivo. Me ha dado bastante lástima, como el 18-105mm, que era F4. Pero bueno, he tenido que vender bastantes cosas para poder comprar este monstruo. Esta cámara graba a 4K 120 fotogramas. Una pasada. También es mi salto al 4K. Esta cámara va a ser mi salto al 4K. Ya que siempre grabo en Full HD 120. Pero luego cuando lo renderizo en YouTube lo subo a 4K. Para que YouTube no me rompa tanto el vídeo, ¿no? Pero esta cámara graba 4K 120 a 10 bits 422. O sea, 10 bits de paleta de color. Muy básico para que lo entendáis. Digamos, los colores primarios, digamos que tiene mucha colorimetría, ¿no? Y luego esto para poder editar, pues es muy top. Cámara con pantallita abatible. ¿Qué más puedo pedir? Por fin la tengo. Esta pantalla, en serio, ya no para verme. Sino para cuando esté grabando en manual, poder ajustar la exposición. No sabéis lo que es tener que estar grabando en automático. Porque no tienes pantalla y no puedes exponerte bien. O a veces que sales desencuadrado. Muy contento. También tiene por aquí doble slot de tarjetas SD. Cosa que para trabajos me va a ir perfecto. Ya que puedes destinar una tarjeta para vídeo. Otra para foto. O una para hacerlo todo. Y otra para hacer backup. Bueno, se puede configurar todo desde aquí dentro. La ergonomía es increíble de la cámara. La batería hay que... Es un punto a destacar. Tremendo baterión, ¿vale? Que llevan estas cámaras. Es acostumbrado a baterías que me duran 20 minutos. Me duran media hora. Pequeñitas. Que tengo que llevar 7 baterías. 8 baterías. Con esta cámara, con un par de baterías. Me va a aguantar fijo. Ah, y bueno. La cámara esta también puede grabar en RAW con un monitor externo. El Atomos Ninja. Pero eso ya se verá en futuras hazañas. Y eso. Mañana me va a llegar la tarjeta SD. Que me he cogido una SD. Son muy caras las tarjetas para esta cámara. Me he cogido la más básica. Creo que es de unas 228 GB. Si mal no recuerdo. Muy cara. Voy a dejar en el link un enlace con la tarjetita. Bueno, y con la cámara y con todo. Lo voy a dejar en el enlace. Por si a alguien le interesa. Lo que digo, que son muy caras las tarjetas. Pero claro, tienen que mover una tasa muy grande de bits. Y una tasa muy grande de fotogramas. El 4K, etc. En una semana nos vamos para Aragón. Nos vamos para la provincia de Teruel. Estaremos en Tronchón. Bueno, no quiero dar mucha pista. Pero ya sabéis que una vez al año hacemos una quedada. Con los amigos de mis padres de Madrid. De Guadalajara. Bueno, grandes amigos míos también. Que tengo muchas ganas de ver. Me voy a llevar este juguetito. Bueno, juguetito ya adulto. Juguetito para mayores de edad. Me voy a llevar esta pedazo de cámara. Y voy a estar blogueando y disfrutando estos días con ella. Y nada, simplemente coméntame si tú ves normal que me haya gastado tanto dinero en una cámara. Bueno, hay gente que se compra una moto. Hay gente que yo que sé. Que va de fiesta. Que gasta dinero cada fin de semana. Yo no hago nada de todo eso. Yo ahorro mucho y invierto. Luego se ve reflejado. Ahora mismo estoy a menos 650 euros. Nada, dale un fuerte like. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Que vienen bien cargados de calidad. Y chao. Chao.